Recibimos compañía, recibimos gente de la Iglesia Evangélica. Hay una gran campaña evangelística este fin de semana. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Quiero que me cuenten un poco qué va a pasar este fin de semana en Salto. Hola, buenas tardes a toda la ciudad de Salto. Soy el pastor Fernando Daniel Landa. Vengo con el pastor Jonathan Landa a comentarles un poco de que este fin de semana vamos a tener una campaña evangelística donde vamos a tener un pastor desde Costa Rica, un evangelista, Jorge Jiménez, pero además de eso vamos a contar tanto el viernes como el sábado con diferentes centros de entretenimiento para poder acaparar a la gente y poder darles un mensaje de fe y de esperanza. Queremos contarles también que vamos a tener un stand con peluquería, con manicure, depilación y demás cosas, ¿no, Jonathan? que vamos a estar exponiendo para que la gente pueda asistir. Tal cual, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder esplayar y extender esta invitación a toda la comunidad de Salto. Y como decía el pastor Daniel, es una linda oportunidad para que la gente pueda concurrir. Vamos a estar ofreciendo, como decía, el manicure, depilación, cortes de pelo, uñas, aún tomas de presión. Todo totalmente gratuito para toda la comunidad, aún para los niños. Vamos a estar dando algunos regalitos inflables para que ellos puedan estar disfrutando. Invitando a toda aquella persona que por ahí está pasando por una dificultad, que de repente está enfermo y por diferentes motivos no encuentra una salida, una respuesta. Es una linda oportunidad para que pueda recibir el milagro de parte de Jesús. Y sabiendo que, como decía Dani, esto lo organiza la Mesa Pastoral de Salto, pero también vienen iglesias de arrecifes, de rojas, de pergamino, para ayudarnos a hacer toda esta labor, para ayudar y bendecir a la ciudad de Salto. ¿Dónde se hace, chicos? Se hace en el Parque La Diagonal, ¿sí? Hoy a partir de las 15 horas vamos a estar ahí los dos días para que vos te puedas acercar con tus hijos. Primeramente para poder disfrutar de los inflables, de los pochocros que va a haber ahí totalmente, como decía Jonathan, de forma gratuita. Y además animarte que al final de la tarde, a partir de las 19 y 20 horas el sábado, vamos a estar dándole el curso a la reunión de la campaña evangelística, donde si tenés alguna enfermedad o algún familiar en una situación de salud complicada y que quizás no puedas asistir, te puedas acercar con una prenda, una remera, un pantalón, lo que vos desees llevar para poder estar orando por ellos. Y si por ahí vos tenés la movilidad de llegarte al lugar y te sentís en una situación también complicada de salud, para que Dios pueda hacer el milagro, porque eso creemos y profesamos que eso puede suceder. Tal cual. Y también, Dani, contarles que va a haber bandas, solistas, grupales, que van a estar también para que podamos pasar una linda tarde juntos y sabiendo que es el fin de semana largo, que podamos disfrutarlo en todos los aspectos. Ahí que vos podés disfrutar si de repente querés cortarte el pelo, hacerte las uñas, tomarte la presión o disfrutar de un lindo show de música, también podés hacerlo. Acordate, este viernes 13, sábado 14, a partir de las 15 horas, ahí en el Parque de la Diagonal.